Bueno a todos unidos, a un nuevo vídeo, bueno como viene siendo habitual en esta generación de consolas ayer le tocó el turno a Xbox Live que como digo pues falló en sus servicios online y demás fue de madrugada, no fue en todos los países, si que es verdad que hubieron bastantes como decir los reportes y demás y siguen habiendo unos cuantos, unos cuantos reportes de personas que sigue sin irles totalmente al 100% bien bueno tengo la voz un poco jodida como ya estáis observando, la supergraganta me está fallando estos días bastante es una putada, pero es lo que hay, bueno parece ser que incluso el rapero Snoop Dogg, pues bueno envió un mensaje a Microsoft que fue muy trascendente la verdad, más de 40.000 me gusta en Instagram más de 8.000 comentarios y demás, vamos que el mensaje pues no fue cariñoso hacia Microsoft y bueno pues amenazó con cambiarse a Playstation 4, que creo que es una solución un tanto pues peleaguda contando que el network también se cae de vez en cuando, así que no sé, la verdad es que estamos un poco jodidos los jugadores en ese sentido, pagar algún servicio que a veces va y cuando no va pues no puedes hacer absolutamente nada no es como cuando se te cae tu internet, que llamas a tu compañía y te lo solucionan al instante o tarda un poco en solucionarlo y demás, aquí pues va todo muy diferente y la verdad es que el precio pues es elevado para lo que es en muchos sentidos, en muchos aspectos cuando era gratis pues era igual que ahora que te pago, por lo menos de Play 3 y Play 4 nos referimos así que bueno, nada más chicos, la supergarganta, voy a, no sé, voy a hacer gargaras con mierda a ver si se me cura o lo que sea, pero madre mía, cada vez estoy más afónico, me cago en la hostia nunca me había pasado estar afónico, la verdad, yo creo que es la primera vez en mi puta vida así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao